Ok, vamos a intentar configurar nuestra Momoproject 9 a un modem 3G La tablet está tal cual como sale de la caja Solo cambiamos el tiempo de suspensión de pantalla para evitar que se nos apague mientras estamos configurando Aquí está el modem, un E1750 Huawei Y aquí está el chip, modem está Vamos a introducirlo y vamos a conectar al modem Aquí está nuestro cable extensor Y listo Esperamos a que comience a titular el LED verde Y aquí al lado de la obra ven las barras de señal Ahorita están apagadas, tenemos que esperar a que enciendan Y es cuando comenzamos el siguiente paso A ver si tarda un poco Listo Ahora nos vamos a configuración Más Redes celulares Nombre punto de acceso Y creamos un APN nuevo Vamos con un nombre Movistar Apn Internet .movistar .com.co Nombre usuario Movistar .seña Movistar El resto lo pueden dejar tal cual como está, no necesita configuración Vamos a menú Guardar Y ahí está nuestro APN y tiene que verificar que esté el punto verde encendido Que sería el APN que vamos a utilizar Podemos ir atrás Y volver a escritorio Si esperamos un rato Podemos ver que la tabla intenta Reconfigurar el modem y conectar y establecer sesión Allí se fue la señal Cuando vuelva a intentar Iniciar una sesión nueva .seña 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 Allí sale una G Que indica que está utilizando los datos Ya se quedó encendida Ya podemos intentar usar el navegador Y apenas se ilumina verde las barras azules Significa que la sesión está iniciada totalmente Intentemos abrir el navegador Entremos en la página de la tablet Bastante cargada de imágenes a pesar de todo la tablet desempeña bien Vamos a aplicar y reducir Y podemos intentar abrir otra página Google Bastante rápido Vamos a buscar algo en Google Vamos a buscar algo en Google Y vamos a buscar algo en Google Vamos a buscar algo en Google Bastante rápido Bastante rápido voy a intentar abrir otra página vamos a abrir nuestra página fíjense que es bastante rápido a pesar que estamos en 2G ya que en el sitio donde estamos la señal 3G es un poco difícil de atajar desempeño bastante bien no se cabra completamente vamos aquí bastante rápido como ven ya la imagen completa y esta es nuestra WOMO Plyer 9 navegando en 3G con Ice Cream Sandwich saludos